José, nada más y nada menos que dos goles en este partido, enhorabuena. Exacto, gracias. Feliz por la victoria, lo principal. Y contento con los dos gols, pero... Yo salgo triste con la lesión en tobillo, pero... Yo voy a hacer lo máximo para el próximo partido y estar en campo. ¿Cómo estás? Porque decía el médico que solo había sido un golpe fuerte. Sí, ha sido un golpe en tobillo, pero yo sentí mucho dolor. Y la segunda parte, al principio yo tomé otro golpe. Me quedé con más dolor todavía, pero bueno. ¿Se olvida ya lo de Riazor después de este partido? Sí, claro. Ha sido un día... No ha sido un día bueno para nosotros, pero hoy mostramos nuestro fútbol, que es lo más importante. Sonríe uno un poco más al ver que de momento está en cuartos puestos Champions. Sí, nosotros estamos trabajando mucho, ¿no? Todos los días fuertes para conseguir nuestro objetivo. Y gracias a Dios estamos conseguiendo. Gracias.